Una triple colisión se registró hace unos instantes en la carretera internacional CA4, a inmediaciones del boulevard Jorge Hueso Arias salida hacia San Pedro Sula. En el accidente participó un bus amarillo, un vehículo pick-up y un vehículo turismo, dejando como resultado una persona herida y serios daños materiales. Yo venía tranquilo en el bus, el muchacho del turismo que venía rebasándome y vino a pegar con el otro carro. ¿Y este vehículo de Paila iba adelante? No, venía, venía de allá para acá, de la Jolinera para acá. Entonces el turismo este me venía rebasando, se tiró por allá y vino a pegar en aquel carro. Cuando pegó en aquel carro me lo aventó a mí. ¿Cuántos pasajeros trae usted más o menos? Unos 30 o 25 por ahí. ¿Y aquí en este vehículo cuánto pudo observar que venía? No, solo el conductor y en el otro también el conductor. Gracias a Dios que los pasajeros que usted traía no le pagó. No, no, gracias a Dios no pasó nada. ¿Cuál es su nombre, amigo? Miguel Ángel Barnica Moya. ¿Cuál es la ruta que tiene de Santa Rosa hacia dónde? De Paera, de Empira. Con este informe desde el occidente del país, yo soy Erick Cruz. Regreso al día.